Vaya, ya estuvo con los besos y los abrazos, vamos. La maestra Gladys es una persona muy perfeccionista, pero también es una persona paciente. Para mí ella es luz, porque es una persona que realmente irradia una gran energía, un gran carisma a todos los que nos acercamos. Yo siento que cada persona que se acerca a ella no sigue igual cuando se aleja. Para mí ella es apasionada en lo que le gusta, ella es feliz haciendo lo que le gusta, dando clases, porque ella dice que para ella lo más importante en ese momento es transmitir su conocimiento, todo lo que ella adquirió en Estados Unidos cuando estudió allá y cuando cantó acá, todo eso lo transmite a nosotros, sus alumnos. Ella logra ver a las personas y entender la capacidad de cada quien y hasta dónde es capaz de dar cada alumno y de usar las técnicas y la imaginación de la forma en que a ella se le ocurra para sacar lo mejor de cada persona. Sabe cómo llevarte, sabe cómo tratar las voces, sabe cómo sacar la esencia, la esencia de nuestras voces y siempre va a estar ahí corrigiendo el más pequeño de los errores porque su visión es que nosotros estemos a niveles de estándares internacionales. Quizás cuando pienso en ella en el escenario pasan dos cosas, o si es una pieza muy emotiva pienso en que realmente ella la está viviendo conmigo y que ella está sintiendo todo eso que está pasando en la pieza en ese momento, o estoy pensando en las correcciones y en mi cabeza la veo y veo que hay que subir el tono. Yo en lo personal, en frente de ella, nunca me siento nerviosa, al contrario, me siento apoyada porque sé que ella está ahí, porque sé que es una persona que siempre me escucha, que no me juzga y que ella nos pide que disfrutemos. Doy fe totalmente que la maestra es una persona alegre, es una persona que incluso en los momentos más difíciles siempre tiene una sonrisa. No, 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 no.